¡Échale, Churi! Dice que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarnos a un fandango Su madre se lo decía Menos a vista el corazón Dijo, no vayas al baile Cuídate de una traición No llores, madre querida Que me atormenta Tu llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto ¡Vamos, la bella! Y arriba el pichilingue sin alobo, paesano ¡Vamos, la bella! Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra La mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Le dieron las puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Por una joven que amaba